Cuántas veces dudé de tu gracia y me quise alejar de tu amor Cuando a veces el frío invadía mi corazón Y olvidé la preciosa esperanza, me olvidé de tus brazos de amor Y aún alzando mis ojos al cielo no entendí Pero de rodillas comprendí No hay nada mejor fuera de ti Nada que me llene el corazón Nada que me dé satisfacción No vale la pena mirar hacia atrás No hay nada mejor que lo que tú me das Antes que el mundo y sus mentiras, sus vidas vacías Prefiero tu paz No hay nada mejor que tus brazos Y escuchar cada día tu voz Y que mi alma encuentre refugio en la casa de Dios Y sentir que tú guías mis pasos Sentir que me empuja tu amor Y que siempre hay un lugar a donde ir No hay mejor opción para elegir No hay mejor manera de vivir No hay mejor manera de vivir Nada que me llene el corazón Nada que me dé satisfacción No vale la pena mirar hacia atrás No hay nada mejor que lo que tú me das Antes que el mundo y sus mentiras, sus vidas vacías Prefiero tu paz 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 Nada que me llene el corazón Nada que me dé satisfacción No vale la pena mirar hacia atrás No hay nada mejor que lo que tú me das Antes que el mundo y sus mentiras, sus vidas vacías Prefiero tu paz Prefiero tu paz